Ya chiquillos, vamos sacando los ojitos, gatos, los gritos, los colones de acero Vamos volviendo a nuestra infancia, vamos volviendo a ser niños Y vamos a jugar chiquillos a los trojitos, a los que quieran, a la toya, déjale Vamos, vamos, pégale convenir Para ser, para ser achita y cuarta Para ser, para ser achita y cuarta Jugando, jugando a los trojitos Solo un ti, solo un tirito no alcanza Vamos, pégale, vamos, pégale convenir Con un ojito en gato Caramba, yo soy certero Y para ser un pepé Caramba, bolón de acero Con un ojito en gato Caramba, yo soy certero Bolón de acero Bolón de acero, ahí sí Caramba, vuelvo a ser niño Va a jugar a la troya Caramba, con los chiquillos Al chocloncar, me vuelve Caramba, dale con revue